Conocido como el Norte Chico, con un borde costero imperdible, se suma la hermosura interior de sus valles, plagada de leyendas de tesoros escondidos y piratas, cielos hermosos y mucho más. Nos encontramos en la región de... ¡Coquismo! A las 6. Recién llegamos a Coquimbo, encontramos cualquier hostal, vamos a dormir unas 2 horitas y a conocer la región. Buenos días. Buenos días. Alcanzamos a dormir como 2 horas casi, 2 horas y algo. Y ahora vamos a comprar para tomar desayunito. Y yo comenzar la aventura. Te voy a explicar a ti y a ustedes dónde estamos. Estamos en la Cruz del Tercer Milenio. Esta cruz que van a ver a continuación a nuestra espalda, tiene 93 metros de alto y se considera la... la escultura más grande de Sudamérica, superando incluso al Cristo Redentor de Brasil. Les iba a mirar a conocerla porque es un lugar muy icono de acá, que guarda todas las tradiciones de la religión católica. Así que vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Miren qué imponente es. Es gigante y pretendemos subir hasta allá. Es lo máximo que se puede subir. Es lo máximo que se puede subir. Ya la conocimos, la conocimos, la conocimos, la conocimos y estamos aquí. Y después viene Valparaíso. Sí, la dejaron como al último. Sí. Y ahora vamos a subir al mirador. Sí. Esta es la primera parada. Miren la vista hermosa que tenemos. Y ya después uno sube ese y se va hasta arriba, que es donde podemos llegar. Y es lo máximo que se puede subir, que es a las alas del Cristo. Pero miren ya la vista que vamos teniendo. Hermosas. Ahí está el estadio de Coquimbo. Y ya estamos en los brazos de la cruz. ¿Mamá, no te da miedo? Miren. Miren. Tu primera vez. ¿Te gusta? ¿No te da nada la altura? Sí o no. Pero mira aquí. Mira. Yo había venido, pero no me acordaba que era así. Impresionante. Lo encontramos en la cruz del tercer milenio. ¿A cuánto de altura? ¿96? No, pues. Mide 93, pero como menos. Estamos en el lado. ¿Cuál está metido? A los brazos. Estamos en los brazos de la cruz. ¿Y es tu primera vez? Mi primera vez. Y da nervio un poquito a mirar para abajo. Queríamos mostrarle el segundo lugar al que íbamos a venir, que era la mezquita, que está ahí. Esta mezquita es una réplica exacta de la que está allá en Marruecos. Y me hubiera gustado que entremos porque, para contarle el lado verde de la religión islámica. Y que dentro tiene una fuente, que normalmente las personas para entrar se tienen que sacar los zapatos, en el que pueden limpiar sus pecados, por decirlo así. Pero se las muestro de lejos. ¡Gracias! 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 vean los precios yo creo que me voy a pedir por más viajes y pastel de jaiba sus pollitos de siempre ceviche de siempre y machas una permesana estética dijo la otra me da este 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 mirá y me miró las cosas del amor que tal que tal donde vamos ahora después de haber tomado dos picos sour de que me haya salido un pelo en el pastel de jaiba la gente la gente debería aprovechar de que hay como dos seguidores para escribirle a las cosas y así los atienden gratis te dicen te voy a sacar foto y promocionar el hotel vamos a emitir a mi sofrina en estos momentos pero queremos ir ahora a mostrarles la serena el jardín botánico y tratar de conseguir no sé un traje de baño porque no trajimos para mañana así que vamos 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 una de mis papas favoritas caballero dueño nuevo arrendatorio no hizo señas no le hicieron vamos a contar aprovechamos de venir a sacarle fotos a una casa de mi cuñado cuñado dice mi hermana ex de mi hermana mi papá entonces tiene una casa acá en serena que quiere publicitarle como yo soy corredora quería que le ayudara pero la niña que me entregó la casa no era la casa por las llaves la llave de la casa era la esposa del trabajo de mi cuñado es cuñado es cuñado mi papá y era mi compañera del liceo que también estudió o sea trabajó conmigo en el serbio y ahora ha sido machitoso si lo hubiera grabado pero como no lo grabé ahora se los cuento les voy a dejar tomas de la casa vamos a traer un patito un patito ¿sabes por qué se llama jardín botánico japonés Kokoro? sí porque el significado Kokoro significa corazón corazón y porque no tenemos gopro pero es el corazón de la serena se forma un corazón en en la laguna y de ahí su su nombre esto le da la vida a la vida misma es como cuando fuimos al al de Santiago ¿qué es cabrón? ¿ese caro? ¿mestizo? sí era aquí como una onda así belleza ahí y purificando su cuerpo, su energía, su alma oye, debo decir que para venir a este lugar no tienen que ir muy lejos porque estamos como a 200 metros del centro de Serena así que es un lugar invitadísimo a que venga sí, es muy hermoso es muy hermoso la naturaleza te da energía, te cambia, ¿cómo se llama? y la forma, los árboles, todo da como esa especie de, no sé yo nunca he ido a Japón, pero como de estar en Japón en el anime es muy bonito vengan bueno, rodearse de la naturaleza, ya que Antofagasta es muy seco venían a hacer algo así en Antofagasta ¿cierto? sería bonito porque no tan velaz que quiera hacer un parque yo no tan velaz que es nuestro alcalde para que ustedes se manden ya bueno, nos vamos nos vamos ahora al hotel porque ya es hora de hacer el check-in ahí se lo vamos a mostrar chao, gracias vamos a aprovechar de pasar rápido a ver si alcanzamos por el faro de la Serena y si no ya directo al hotel ya vamos a pasar rapidito nomás por el faro porque ya hemos venido muchas veces y los conocemos pero solo decir que el faro fue fundado en 1544 y es la región después de Santiago más antigua de Chile así que ahí, para que la conozcan el faro de la Serena vamos a mostrarle lo que va a ser nuestra habitación por este día aquí en el Enjoy el baño el hermoso baño te vas a bañar con hidromasaje aquí todo bello ya el closet el closet de cortesía unas batas, unas pantuflas aquí está el de mi amor no, el closet para colgar la ropa nuestras maletas la cama miren está bien bonito y lo más hermoso que tiene vista hacia el mar y ahí unos regalitos un silloncito agüita pero miren qué maravilloso espectacular espectacular muestra tu outfit ahí no te pusiste la pantufla no ¿a dónde vamos? a algún lugar acá en el Enjoy ya les vamos a mostrar dónde vamos tenemos todo el lugar para nosotras solas miren tinaja, piscina allá está el sauna allá están los duchas ¿qué? ya vamos las voy mostrando parte por parte este lugar alcanzamos alcanzamos a hacer todo todo pastor todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir a tomar desayuno. Ah, ahora en la mañana sí, a tomar desayuno. Y después sorpresa, es para que sigas viendo el video. Así que buenos días. Vamos a ir a tomar desayuno. Es el video de Andacoyo, rapidito, que lo leía ya en un este. Él, al que grabé, que es un indio, que se llamaba Coyo, se dice que él fue el que encontró a la... ¿Ele dijeron Andacoyo? No, ya no saben nada. Él se supone que a él se le apareció la Virgen, y en honor a él se le puso la Virgen de Andacoyo. Ya, 25 de diciembre es la fiesta. El dato de mi hermana. Los 25 de diciembre se celebra la fiesta de la Virgen de Andacoyo. Es un lugar religioso de fe cristiana católica. En la iglesia pequeña que está allá, tú ingresas y la Virgen está mirándote a la espalda. ¿Por qué? Porque después tienes que ir hasta el museo, caminas y subes donde la Virgen para saludar. Pero ahora hay un medio de... Sí, no podemos entrar. Y esta es la gruta, donde la gente viene a dejar las velas y a pedir, a orar. Amor, cuéntalo. Bueno, entrada del Parque Nacional... ¿A dónde estamos primero? Ah, estamos en el Parque Frey... ¿Cuánto era? Bosque Frey Jorge. ¿O Bosque Frey Jorge? Sí. Venimos a conocer unos sonderos bonitos que hay. ¿Los de abajo tienen preferencia? Dijo el niño que... Sí. Y en resumen, los que quieran venir aquí, tienen que saber que el camino es más o menos. Es de tierra. No están tan malos. Sí. Y nos costó la entrada 4.200 por persona. Y hay lugares para que uno descanse, coma. Pero nosotros ahora vamos a subir a la cuesta. Es para iniciar el camino, porque ya vamos tarde. Entonces, antes que se haga más de noche. Y hace mucho frío. Y hace mucho frío. Ya están abrigados. Bueno, aquí hay que dejar los vehículos. Y ahí está nuestro rayo, hermoso. Y ahora viene la parte en la que ya no se puede subir más el auto. Así que vamos a seguir caminando. ¿Lista, mi mamá? Hace mucho frío. Hace mucho frío. Sí. Sí. ¿Qué hora, eh? Después, primero. Ella le va a pasar a la parte. Sí. 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 Mira los vehículos. Gracias. Sí. Aquí ya including ustedes. Gracias por ver el video. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo logramos! Hicimos la ruta del bosque Frey George. ¿Experiencia? 10 de 10, ¿cierto? Hermoso, hermoso. Ya. Después de ese recorrido por el bosque, estamos en Tongoy y me puse a grabar porque me pedí una empanada de queso manjar. Y yo amo el queso y el manjar, pero por separado. Entonces no sé qué va a resultar de esto. Bueno, y vamos a dejar de lado mi tequila blue para más ratito. Ya. Uy, se ve gordita, como que tuviera harto. Mira. Estoy en shock. Estoy en shock. Miren. Esto es manjar. Bueno, ya la destrocepo. Bueno, vamos a hacerlo así. Está rica. La mezcla está rica. Está rica. Hijo de la niña que se vea el churro. Pero el churro no trae mejor. Eh, queso. Pero el sabor. Recomendado. Si vienen a Tongoy, pruébenla. Empanadas de queso manjar. ¿Dónde, dónde? En el restaurante. Ahí. Ahí está el nombre. Acá está. Pascualito. Pascualito. Frente a la playa. ¡Muy bien! Buenos días, buenos días. Miren, aquí nos estábamos quedando. En las Añañucas, en Serena. Y estamos frente al mar. Y ahora nos vamos a Punta de Churro. Buenos días, mi amor. Ya miren, este es un lugar donde uno puede comprar para llevar de recuerdo fruta. Papaya. Porque acá es para la papaya. ¿Papaya? Papaya. 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 Ya, ¿qué compraste? Papaya y chiquita. Papaya y chamqui. Son los extras. Ya es que mi hermana le lleva a mi mamá. Todo con temple. Como nos dijeron que no se podía Hacer una embarcación con tan pocas personas Y como no hay nadie casi Porque el clima igual está medio malo Voy a mostrarles rápido Punta de Choros Antes de volver a Antofagasta Y antes que nos tengan el desayuno Y mi cosi me va a llevar Dice que está manejando ¿Dónde? Punta de Choros Pero para que vean mientras Con esta región termina la zona norte Así que ya las próximas regiones que vamos a ir Vamos a comenzar a la zona centro Puntuación de la región hermana 4,8 4,8 A ver Un 4,5 Yo le doy un 4,5 también me gustó mucho ¿Y tú? ¿De cuánto es? ¿De 1 a 5? Ah, de 1 a 5 Un 4 Yeah Eso Invitado a venir Gracias por ver el video Y Coquimbo Hermoso Bye Coquimbo Bye Coquimbo Bye Coquimbo Bye Coquimbo Bye Coquimbo Bye Coquimbo